¿Qué es lo que se ha hecho en Holanda? De meter 5 de 5 al principio en nuestra zona, de 8 partidos, 5 seguidos, creo que eso ya nos fue haciendo fuertes y así fuimos fortaleciéndonos, creciendo, creciendo y cuando llegamos acá dijimos, opa, estamos a nivel, podemos hacer podio y desde el primer momento creo que estábamos convencidas que podíamos hacer algo grande, no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar, pero me parece que llegamos a donde, era lo justo, lo justo que teníamos que llegar, a estar ahí arriba, lo que merecemos. Creo que... ¿Qué es verdad eso, tanto? Creo que... Creo que por lo que te decía antes, para nosotras es especial esto porque sabemos todo lo que nos esforzamos, todas laburamos, lo hacemos esto a Don Orem, por amor al deporte y creo por amor a este equipo y entonces, por eso te digo que tenemos un plus de emoción todo el tiempo. Creo que, no sé, yo me acordaba la primera vez que entrenamos hace 10 años en una plaza y armamos los arcos nosotras y bueno, es el día de hoy que todavía nos faltan cosas y bueno, esperemos que ahora esto sea un empujón para poder tener todas esas cosas que necesitamos para entrenar mejor. Lo que más necesitaríamos serían luces en nuestra cancha para poder entrenar en un horario que no sea el nuestro de laburo porque todas... Y competencia, poder competir a nivel internacional, no llegar acá y de golpe competir cuando allá solo podíamos jugar con las juveniles que las agradecemos también porque nos sirvió mucho venir habiendo jugado partidos, pero bueno, el nivel internacional acá es muy alto, jugamos contra el primero del mundo, primero Europa, el tercero y se siente, pero bueno, creo que ya estamos ahí y ojalá podamos mantenernos ahí arriba. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos Argentina! ¡Vamos, vamos, 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 vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos a ganar!